Impactante, estas personas se estaban quedando sin agua para poder sobrevivir y llevaban días sin saber qué hacer, pero decidieron activar su fe. Verás como Dios en estos tiempos todavía hace milagros. Observa claramente este video. Presten mucha atención. Gracias, Dios mío. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Está creciendo! ¡Gloria a Dios! ¡Y hasta más! ¡Y dame, Dios mío! ¡Ayúdame! ¡Y dame! ¡Aleluya! En el nombre de Jesús, tú creces agua. Tú creces en el nombre de Jesús. ¿Qué? 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 ¿Oí? Sí, sí, sí. ¡Aleluya a Dios mío! ¡Aleluya a Dios mío! ¡Hasta que sobreabunde, Padre! ¡Hasta que sobreabunde! ¡En el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios mío! ¡Pártenme, pántenme! ¡Quítate de ahí! ¡Quítate, papá! Para que miren, para que no vean que somos locos. 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 Y esto significa que estamos en victoria Y en victoria, en victoria Y aunque el diablo no le guste, estamos en victoria Y aunque el diablo no le guste, estamos en victoria Y en victoria, y en victoria, y en victoria ¡Aluya! ¡Viva! Gracias.